La hora, la hora. Regresamos a Territorio Comanche. Yo estaba aquí peleándome con Vanessa, porque no, que sí, que el PRI, que el PRD, que el PANC. Ya saben que siempre quiere tener la razón en todo, mi querida Paredes. Pero bueno, a ver, volvamos a temas actuales, mi querida Vanessa. ¿Qué pasó con la reunión esta? Allá en el Palacio Nacional. ¿Cuál separación del Estado con la economía? ¿Verdad? A ver, a ver, háblanos de eso, mi querida Vane. Fíjense que ya nos habían dicho por ahí, de hecho, Andrés Manuel López Obrador nos había señalado, ojo, se debe de separar propiamente el poder político del poder económico. Y ya que crees que el martes no fue así, porque ahí en el Salón Tesorería y en Palacio Nacional, donde se lleva a cabo la mañanera, fue engalanada nada más y nada menos que por Carlos Slim, quien dijo que, pues, propiamente, el país está creciendo y que, pues, eso se debe gracias también a, este, pues, a la buena orientación, ojo, del presidente. Y además calificó algo muy interesante, dijo que el crecimiento era intrascendente y que lo que necesitaba era una inversión masiva propiamente en proyectos públicos. Ojo, esto nos habla de que va a haber un acompañamiento político, pero también privado. Bueno, entonces, si ya habíamos visto que, de entrada, uno de los meollos en donde Andrés Manuel López Obrador se había separado propiamente de Carlos Slim, fue con este problema que se tuvo cuando se cancela el aeropuerto de Texcoco. Entonces, de hecho, Carlos Slim había señalado que era lo peor que había pasado porque ya había una, este, pues, ya había inversión propiamente y que, pues, iba a generar un retroceso. Hoy día encontramos que Andrés Manuel López Obrador se le olvida que el fideicomiso del Centro Histórico se lo dio propiamente para rescatar el Centro Histórico, se le dio y se le otorgó a Carlos Slim. Por eso, no es coincidencia que hoy día, siendo 2019, y de hecho, el día de ayer, hubo una marcha propiamente para desalojar a vecinos del Centro Histórico, pues, tiene que ver con esto, porque todo el rescate que se dio sobre las calles de Regina, 16 de septiembre, Madero, que se convirtió ya en un acceso meramente peatonal, corresponde propiamente a esta cuestión de... Me encanta lo propio que es... ...del fideicomiso con el Centro Histórico. Entonces, el Centro Histórico fue básicamente garantizado para este hombre, para Carlos Slim, y por ende, cuando tú paseas por Madero, pues, bueno, te encuentras con la Algarabía, y evidentemente, no cualquier tienda la encuentras allí. Muchas de estas pertenecen propiamente a uno de los grupos de Carlos Slim. Ahora, no olvidemos algo... Oye, oye, Madero, pero... Perdón que te interrumpa. A ver, dime. Pero tú dime, ¿qué hay de malo en reactivar una zona turística importante como lo es el Centro Histórico de la Ciudad de México? La realidad es que sí, hay mucha gente que habita el centro, pero es gente que está habitando edificios muy viejos de hace muchísimos años que también se encuentran en situación... Ese fue el argumento. ...en situación deplorable, que no sé si sea por falta de recursos o por falta de organización, pero los edificios no están recibiendo mantenimiento. ¿Es correcto? No sé, digamos, hasta qué punto estas personas sí tienen todo el derecho de vivir. Hay que preguntarse también cuántos de ellos viven de manera legal y de manera legítima en estos edificios. Sí, porque muchos ingresaron después del terremoto del 85. Son invasores y también se han dado algunos casos de los que los dueños, los propietarios de los edificios ya murieron y son intestados y el juicio muchas veces está todavía en proceso y en ese ínter ellos no están pagando renta, no están pagando impuestos o que definitivamente murió el propietario y ya no hay nadie que reclame la propiedad y están viviendo a la margen de la ley. Eran extranjeros pero también hay que encontrar algo están poniendo los intereses sobre todo un interés personal sobre intereses colectivos de entrada acuérdate que el Estado debe de garantizar propiamente el derecho a la vivienda no se hizo entonces por lo tanto pues bueno ahora bien encontramos también que sin duda pero por ejemplo esta obra maravillosa del gobierno de Marcelo Ebrard Casa Hubón pues la obra maestra fue prácticamente la línea 12 del metro encontramos que la línea 12 del metro que va de Miscuac a Clahuac que hoy yo me viajo en el metro ¿de dónde va? ¿a dónde va? perdón de Clahuac a Miscuac y por cierto ahorita ya se está haciendo una estación hacia observatorio porque pues bueno ya tiene que conectar la línea 12 entonces ojo ahí encontramos que esa obra fue evidentemente para el grupo Carso y pues que también es de Carlos Slim ¿no? entonces Slim y el gobierno de... Carlos Slim yo creo que y lo digo con todo respeto Carlos Slim ha sido muy satanizado también mi querida Vale la realidad la realidad es que él es un hombre hay que realizar un poquito su historia su pasado él fue un empresario él es un ingeniero me parece que ingeniero civil de la UNAM a la UNAM le ha dado muchísima lana Slim incluso está costeando acaba de donar lo que va a ser un... no recuerdo pero es un edificio que va a tocar temas sobre la biodiversidad no sé si va a ser un centro de estudios si va a ser una especie de museo no lo sé está construyéndose este nuevo espacio dentro de las instalaciones en Ciudad Universitaria y está siendo costeado por Carlos Slim Carlos Slim es un hombre que ha aportado muchísimo a la Facultad de Ingeniería en equipo de cómputo en digamos tramitar becas en llevarse mucha mano de obra para sus empresas egresada de la Facultad de Ingeniería la realidad es que el centro histórico con Carlos Slim y sin Carlos Slim son dos historias completamente diferentes la realidad es que el centro histórico ahora puedes presumirlo a nivel internacional que tiene una vida nocturna muchísimo muy diferente a la que había antes que literalmente eran tuburios de mala muerte y ahora ya es una zona hasta fresa me atrevo a decirlo de hecho sí muy bien custodiada se remozó de manera muy importante el centro histórico y yo creo que también hay que ver la parte digamos propia del capitalismo efectivamente el capitalismo a veces es deshumanizante a veces es cruel a veces desplaza gente inocente gente que no tiene oportunidades y que tiene que irse porque justamente la ciudad por ejemplo atraviesa un proceso de gentrificación importante que es un proceso de gentrificación que están desplazando literalmente todos aquellos que no puedan sostener un nivel de vida económico con todas estas construcciones de plazas comerciales departamentos el nivel de vida de la gente se está incrementando y la gente que ya no lo puede costear termina por vender su propiedad donde por generaciones han estado habitando colonias muy digamos emblemáticas de la ciudad de México y que ahora están construyendo departamentos y pues toda esa gente está siendo destinada a migrar de la ciudad porque no tienen ya los recursos justamente es lo que va a pasar con el centro histórico porque mucha gente eso está pasando desde hace dos años es ver la fotografía y decir a ver yo aquí no quiero pobres aquí no quiero un edificio viejo aquí quiero una plaza comercial aquí quiero extranjeros caminando y comprando y consumiendo esta es la fotografía que se tiene del capitalista así es pero también está la realidad y tú hablabas hace rato de intereses colectivos yo creo que un interés colectivo también es generar recursos a través de un espacio público que en este caso es el centro histórico y que de verdad tiene un enorme potencial o sea ve lo poco que hicieron y ve la forma tan distinta en la que opera el centro histórico ahora opera eso en todo el centro y va a ser una derrama económica importante una generación de empleos importantes que se acaba de construirse una comisión con Claudia Sheinbaum de profesionistas trabajadores para generar una especie de colaboración con el gobierno de la ciudad de México para poder analizar ciertas políticas públicas podríamos hacer eso también a nivel federal porque tampoco podemos satanizar todo y ese es mi punto creo que lo que está haciendo lo que está lo que lo que se está haciendo en el centro es importante hay edificios Vanessa que son nido de delincuentes que tú los ves y que literalmente son ya vecindades sí que tú ves entrar a estos cuatzen en motoneta típico caso de los Brian en los Kevin en motoneta sin casco si vienen de a dos corres entrando ya viste seguramente toda la banda de los Comanches ya vio esos programas que están en la calle está en un barcito y de repente ven a dos güeyes en moto circular y toda la gente sale despavorida se baja uno de ellos y corre todo el mundo ya sabe que viendo a un Kevin y a un Brian en una moto es asalto seguro entonces eso ocurre por ejemplo también algo que me parece que está pero muy 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 feo y la verdad creo que si se tiene que hacer algo es el Metro Allende la salida del Metro Allende donde es muy común que te hagan tus lentes así como rápido ah sí claro ahí en motolinea que literalmente te invaden estos cuates le doy los lentes casi casi por 100 pesos con aumento y lo que sea te lo quieren vender la gente que está ahí estos chicos que te abordan yo siento que muchos de ellos están monitoreando nada más qué tipo de gente viene y a quién pueden asaltar la realidad es que el centro el centro si requiere de nueva cuenta la intervención para que muchas de estas personas no tienen nada que hacer ahí no dudo que haya gente justa que pague impuestos o que es la viejita que dices ya no tiene para dónde irse la corre si la mandas a la calle o a un asilo y sabrá Dios la dejas desamparada habría que analizar caso por caso y ver también hasta qué punto se puede ayudar a la gente porque también todo el mundo critica el populismo todo el mundo critica que vaya y el gobierno te dé entonces por qué los que demuestran que tienen una fuente o un ingreso legítimo de trabajo que digan a ver yo vivo en el centro histórico si el dueño murió hace 20 años no pago impuestos el edificio están pésimas condiciones que sea un dictamen pericial por parte de alguna instancia correspondiente y que digan a ver este edificio se tiene que desalojar porque en el próximo terremoto se viene abajo o sabes qué vamos a remozarlo con dinero del INVI con dinero de Infonavit pero se les va a cobrar una parte proporcional para que ustedes también tengan el derecho para poder principio básico de un estado de derecho tienes derecho tienes obligaciones no hay más la gente la gente y me refiero a todos queremos recibir los beneficios pero nunca queremos pagar los impuestos con las obligaciones ah no pero es que yo porque voy a pagar ah pero si quieres programas sociales si quieres que el gobierno te resuelva la vida si quieres una beca para capacitación si quieres que le den una lana a tu abuelita donde tú te chingas la mayor parte de la despensa pero tú no quieres pagar tus impuestos hay que hacerse una auditoría ciudadana es yo como ciudadano en qué parte estoy incumpliendo con mis obligaciones yo quiero preguntar cuántas de esas personas que salen a la calle a protestar y a decir que esto es un acto de injusticia y a satanizar siempre todo que demuestren si hay alguien que defienda el proyecto y si tú conoces a alguien que encabece algún tipo de movimiento de esa índole que venga aquí a territorio comanche lo invitamos que se sienta en esta silla que nos diga por qué no y nosotros decimos por qué sí va me late pero entonces insisto estamos muy lejos de esta cuestión que nos habían señalado antes en donde el poder político y económico se iba a contraponer ojo entonces quiere decir que el poder político claro que el poder político ya quedó soslayado por el poder económico y eso siempre ha sido entonces pues hoy día sabemos que el derecho puede ser aplastado por el poder político sin duda pero quien siempre va a aplastar el poder político y inclusive el derecho o la ley es básicamente la lana y entonces con esta visita en formación nacional caballero es pues sí don dinero mis queridos comanches así fue nos tenemos que despedir mis queridos comanches el tiempo apremia como siempre cuánto nos quedan dos minutos tres minutos perfecto como siempre mis queridos comanches un placer estar al frente de este micrófono con todos ustedes recomendaciones recomendaciones literarias estoy volviendo a leer Rayuela de Cortázar siempre que uno se vuelve a clavar cosas bien chicas es una cosa es un orgasmo intelectual yo si alguna mente puedo considerar privilegiada en el ámbito de la literatura de la poesía de la escritura en el estricto sentido es el señor Julio Cortázar es un hombre bueno fue un hombre brillante leer Rayuela entender lo que es un cronocopio entender la forma en la que su mente operaba y en la que visualizaba la forma de escribir de verdad lean lean Rayuela o si quieren algo más relax leanse el bestiario que también es muy buena mucho más ligera la lectura pero que Rayuela es una cosa o historias de cronocopios y de famas también está bien chido eso también está súper genial está bien bonito yo creo que cualquier cualquier cosa que puedan leer de Cortázar si les da flojera o para que lo conozcan un poco pónganse en YouTube alguno de sus poemas o alguno de los fragmentos de Rayuela narrados en su propia voz y de verdad es algo maravilloso para mí Julio Cortázar perfecto maravilloso ahí se los dejamos bueno ojo hay remate remate de libro en las ventas nocturnas en el fondo de cultura económica entonces pues los invitamos a que visiten las librerías del fondo de cultura económica porque vamos 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 de verdad de 8 pesos de a 15 de a 20 grandes obras que de verdad no tienen idea entonces he encontrado un contrato social en 15 varos Russo de Russo Jacobo Russo por favor de verdad ya en serio ya no es lo mismo que antes ahora quien es burro es porque quiere chavo si neta si aplica pero bueno nos tenemos que ir de territorio comanche tus redes sociales mi querida Vanessa en español por favor en español en Facebook me encuentran como Vanessa Rojas en Twitter como y en Instagram como Vanessa Hernández Rojas y pues bueno mi queridísimo Rod un gusto y un placer da nuestro Instagram en comanche bajo territorio en Instagram también tenemos un fabuloso Instagram una cuenta de Instagram ahí en comanche bajo territorio por acá nos vemos el próximo nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes solo por Acústica Radio dale voz a tus sentidos nos vemos bye bye excelente